Oye, es Mario Vega desde Mexicali, Baja California Norte, el FB Sirac Mendoza, el de los deos amarillos, así es pelada, perro Nena, yo no estoy mintiendo, oh, oh A tu novio lo estoy jodiendo Me tira pero no impresiona Lo intenta y no le funciona Nena, yo no estoy mintiendo, oh, oh A tu novio lo estoy jodiendo Me tira pero no impresiona Lo intenta y no le funciona Soy el más loco del barrio, pregunta por Mario en el vecindario Todos me tiran a diario, mientras yo trabajo en ser millonario Todos hablan de dinero primero, pero no lo tienen para ser sinceros Todas sus cuentas se encuentran en cero y dinero prestado para el video Nadie cree todo lo que dicen, ustedes no son ni aprendices Soy de las nubecitas grises, el sniper y hago que aterrice Fíjese donde estamos los grandes, encima de todo superando el margen Tú donde estás, pesando grandes, eres un to'o, ya no te disfraces Tú no has tocado una clock, my bro Tú no sabes nada de eso, no Mejor suelta ese micrófono Que tampoco para eso nació Alguien me señaló Que usted me mencionó Espero lo mire de pronto y se atreva a decirme lo que tú a mí declaró Si lo miro no me salude, no me señale, no se me cuadre No me amenacen, no me critiquen porque si la saco hago que se desmaye Tiene poca fama, poco dinero, pero mucha boca, my girl Se siente como los grandes, pero dime quién lo conoce, nadie Nena, yo no estoy mintiendo A tu novio lo estoy jodiendo Me tira pero no impresiona Lo intenta y no le funciona Nena, yo no estoy mintiendo A tu novio lo estoy jodiendo Me tira pero no impresiona Lo intenta y no le funciona Ando buscando dinero, gotos más celero cada vez que quiero Y para ser más sincero, no abra los hijos, le hago un cochinero Ando con el Mario, dando un rol por el barrio Con más flow del necesario, causando la envidia del contrario Me gustan las famas, las putas que llegan por culpa de lo que genera El pulso se me acelera, ando entre pingas y loquera Traigo facada a la que te hace daño y las broncas me ponen extraño Las envidias que se vayan al caño, quiero ser el artista del año Dijeron que iban a matarme, que incluso me mandaban para el boleto Pero, Joto, tener muchos views no es igual a tener el respeto Pregúntale a quien quieras, siempre ando solo Crecí en Tijuana, güey, aquí hasta el equipo es cholo La próxima vez que me tiren indirectas en sus rolas Si no tienen, yo les presto y se compran un par de bolas Pero, Joto, tener muchos views no es igual a tener el respeto Estamos encima de la pirámide, somos el puto ojo que lo ve todo Pregúntale a tu brújula a quien conduce el rap en México, mijo Cualidad Fins, Carlos Serrano en los controles El encargado de que esta mierda suene por todo México Nena, yo no estoy mintiendo A tu novio lo estoy jodiendo Me tira pero no impresiona Lo intenta y no le funciona